¿Cómo es la igualdad entre un trabajador que cobra 10.000 pesos y la de una empresa transnacional que planifica en Estados Unidos, en Alemania o en China y que después aplica para obtener ganancias aquí en la Argentina? Evidentemente, los términos de la igualdad, esta hipocresía discursiva de parte del gobierno, lo que intenta esconder es la magnitud de las reformas que están planteando, el impacto en las condiciones de vida de los trabajadores y de la población en general. Lo más preocupante es que hay dirigentes sindicales que ya antes de la elección y después de las elecciones vienen convalidando esta reforma laboral. Y estos dirigentes sindicales son de los principales dirigentes de la CGT, lo que demuestra que hay un modelo sindical que es caduco y que hay que cambiar el modelo sindical, pero para mantenerlo, para mantener estos privilegios de una casta de dirigentes, terminan convalidando una política gubernamental que atenta sobre los trabajadores. Vamos a ver cuáles son los legisladores que actualmente se dicen opositores y que se animen a plantarse frente a los proyectos regresivos que plantea el gobierno para ponerle freno, escuchando la demanda que le vamos a ir a llevar a los trabajadores, porque desde ATE y hoy tuvimos una reunión en la CTA Autónoma, hemos decidido convocar a medidas de fuerza en el mayor nivel de unidad posible con otras organizaciones de trabajadoras y de trabajadores, ya sean sindicatos, ya sean organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, pequeños y medianos productores agrarios y de la ciudad, porque entendemos que hay una agresión sobre el conjunto de estos sectores del campo popular y nos tenemos que unir para ponerle freno. No hay lugar para avanzar con esta agresión. De la misma manera que cuando quisieron instalar la impunidad con el 2x1 en ese dictamen de la Corte Suprema de la Injusticia, miles y millones de argentinos salimos a las calles. De la misma manera vamos a salir a las calles en los últimos días de este año 2017 para expresar el rechazo a estas reformas regresivas y que atentan contra la vida de los argentinos y de las argentinas y empezar a proponer una perspectiva distinta. Gracias. 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 Gracias.